¡Señoras y señores, Rivera lo bautiza como el conde de San Pedro a Copan! Rivera Rivera es un malandro. ¿Qué tiene que ver los de San Pedro a Copan? El pipián que le pusieron en el pelo. ¡Está re veo! Bien amasado. Sí, desde que se cambió. Dejó la legión extranjera. Ya no come balanceado. Ve al buche que se carga. Bueno, también es de la legión del oso tamborilero. ¡Están dándose! ¡Mire, se bajan los uniformes para que suene más sabroso! ¡Uy, uy, uy! Y como diría la canción, eso duele. Y duele bastante. Ya los dos están dañados. Se suben el cípero. Para no andar enseñando sus miserias después de atundirse. Está Billy mandando un saludo a la comunidad. Lo proyectan al juego de cuerdas. Se está fallando en el racquetazo que intentaba dar. Aero Star. ¿Y qué hará Billy? Por lo pronto, no salió. ¡Humos! ¡Qué bonito! ¡Venga, venga, venga! Va la tercera. Se lo van a llevar con una patada. ¡Venga, a lo Chamagul! En su momento con el Atlante. ¡Y es espectacular vuelo, señor Zumbiga! Espectacular como los tiene acostumbrados Aerostar. Que hace cosas de verdad increíbles como nadie. Aunque después los vea en otros lugares. Vea el ascenso. Vean ustedes la frustración del Apache, doctor. Que quiere acabar con la rubia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Destruyó el matrimonio por intermediación de Arturo Rivera García. Pero sí es una gladiadora que tiene el poder del buen luchar. Es la hermosa Fabi. Vea nada más. ¡Rivera, por Dios! ¡Rivera! Esta es una obra que ha fomentado Arturo, querido Jesús. Y esto no puede ser. No puede ser. Los mensajes de internet peyorativos. No puede ser. Como dijo la viuda, doctor. Murió Keñárez. Esa fue otra. Esa fue otra. 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 Otra rodilla para Fabi Apache. Porque ya se la acabó a base de tablazos este Fabi Apache. Y vean lo que sigue haciendo. Nadie puede detener a este Billy Bowie. Uno, dos. Uno, dos. Solo dos. A punto de rendir. Ahí está Chava Núñez. Gracias. Justamente en la rodilla le hinca la tabla. La encaja. La golpea. Y que no hay alguien. Un policía municipal. Un patrullero. Alguien que detenga a Billy Bowie. Mientras vemos este foul. Eso es un foul. 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 No lo vio el referee. No lo vio porque está preguntando. Si no lo ve. Pues parece árbitro que le quita el consacinto. Y lo regala. Va a venir el conteo de tres. Tres. Estamos de acuerdo en que el referee no vio, ¿verdad, doctor? Totalmente de acuerdo. Es la primera actitud razonable que veo en tu delictiva carrera, libera. Esto sí. Que va en ascenso, por cierto, doctor. No, y esto sí. A ver, a ver. Vea. Vea la estupidez. Entonces, perdonen la expresión, pero si el referee no vio, ¿cómo puede juzgar por lo que le grita la gente? Mira, te lo voy a decir así, no te enojes conmigo. Vox Populi, Vox Day. ¡Claro! La voz del pueblo es la voz de Dios. De manera amable, amigos, que aquí el osito tamborilero. Entonces, ¿qué demonios hace este inepto arriba del cuadrilátero? Cobrando. Claro. Entonces, ya no lo entiendo. Tiene que facturar. Entonces, si no existe su figura, si va, está bien. Yo no reniego lo de la gente. Y a propósito, si estás criticando su prominente apéndice abdominal, es que se está preparando para el 24 porque va a salir de salto. A ver si no lo guisan. Efectivamente, pobres amigos, y corre ese peligro, pero de que lo vayan a guisar. ¡Van a buscar una manzana del tamaño de su bemba! Es correcto, doctor Alfonso Morales. Aquí sigue la discusión. Y no permiten que el doctor Rivera, que no tiene nada que ver afortunadamente con Arturo Rivera, quiere ingresar para atender la rodilla de Fabio Apache. Está en grave peligro. Insisto, ¿quién detiene a Billy Boy? Ahí va a estar. Quedó conmocionado después de ese tremendo foul. Ven, está colgando ahí. Y piden las asistencias el doctor, que le manden la camilla, la camilla azul o la roja, la que quieran, pero que llegue ya porque está en problemas, Fabio Apache. Vean lo que hace esta mujer. ¿Cómo puede haber en ese cuerpo tan bello, doctor, tanta maldad? Yo lo voy a internar. Este Piero merece estar enchiquerado. Televisa Deportes le lleva la pasión de la lucha libre, triple A. Aguas con Piero, que le gustan los machines. Gritaron todas las verdades. Siempre he dicho que es un cáncer. Rompieron todas las distancias. Yo te estoy retando, no a una lucha, porque no sabes luchar. Una pelea callejera, tú y yo solos. ¡Apocadensis! ¡Ahora! Cibernético contra Conan por el orgullo. Soy tu padre, no vas a llegar a Guerra de Titanes. ¡No vas a llegar a Guerra de Titanes! Amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos a esta que es la arena más importante en la historia, la Caravan Estelar, triple A, en la lucha que todos quieren ver. Dos luchadores que se han dicho de todo y es el momento de demostrar quién es quién. Hay un traidor dentro de la triple A. ¿Te imaginas cómo sería el mundo de las luchas? Sin Parca y sus amigos. Esta vez fuiste demasiado lejos. ¡Corre, Parca! ¡Es una trampa! Mi triple A, la película sin límite en el tiempo. Solo en cines. ¡Miau! Necesitamos... Me duele mucho, me duele mucho. Permítanme, voy a estabilizar. ¿Qué? Voy a estabilizar y vamos a colocar un antiinflamatorio. Sí. Es una radiografía. No las opciones, porque no me duele demasiado. Permítanme. La está zafada, doctor. Yo sé que está zafada, se está empezando a inflamar, pero permítanme, por favor. No me duele mucho. 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 Fabi, Apache, ya te humillé. Te arrastré, te corté el cabello y ahora te lastimé. ¿Qué sigue? ¿Sabes qué sigue? Te voy a acabar. Sigue guerra de titanes y te voy a arropar. Te voy a dejar pelona. Entiéndelo. ¿Cómo está, licenciado? Bien, bien. Gracias por este regreso, por esa oportunidad que me da. Y bueno, estoy a su disposición. Estoy en AAA y creo que es mi casa. Mati, siempre ha sido tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias por tu vida. Y lo que se lo ofrezco es que estoy a dos órdenes. Gracias. No se lo voy a arropar. Gracias. Sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. No se lo ofrezco. Gracias. Señoras y señores, mejor dicho, señoritas de Monterrey. Aquí está elegido el próximo marido de varias de este local. Señoras y señores, la caravana tres veces estelar, con el colorido y el calor del ritmo tropical, presenta al único, al sensacional Azúcar, Romero. Y el extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ay, esto es lo que tiene la legión extranjera. Solo.